Hola a todos y bienvenidos a este nuevo vídeo. En el día de hoy vamos a ver cuál es la corriente que pasa por el conductor de neutro, cuál es la relación con los armónicos y los problemas que puede conllevar una sobrecorriente precisamente en ese conductor de neutro. Bien, si tenemos un sistema trifásico de cuatro hilos, tres fases más neutro, tendremos una disposición más o menos de este tipo. En este caso solo hemos representado cargas conectadas entre fase y neutro. Podemos tener dos clases de sistema, un sistema equilibrado o un sistema desequilibrado. ¿Qué consideramos como sistema equilibrado? Un sistema equilibrado es cuando tenemos los vectores de corriente que tienen la misma magnitud, el desfase entre los tres vectores es exactamente el mismo, 120 grados. Aplicando la ley de Kirchhoff sabemos que la corriente que entra en un nodo ha de ser igual a la corriente que sale en ese mismo nodo. Por tanto, aplicando en este mismo ejemplo, vemos que el vector de corriente de la fase 1 más el vector de corriente de la fase 2 más el vector de corriente de la fase 3 a ser igual al vector de corriente en el neutro. Pero al tratarse de un sistema equilibrado, la suma de los vectores de la fase 1, fase 2, fase 3 es igual a cero. Por tanto, la corriente en el neutro será igual a cero. Cuando tenemos un sistema desequilibrado, las amplitudes y los desfases ya no son los mismos. Aplicando la ley de Kirchhoff de corriente, vemos que en este caso los vectores de corriente de la fase 1, fase 2 y fase 3 ya no es cero. Por tanto, nos aparece una corriente de desequilibrio que será la que nos retornará a través del conductor de neutro. Otra corriente que precisamente nos va a retornar a través del conductor de neutro son las corrientes armónicas. En este caso concreto, las corrientes armónicas que nos van a retornar a través del conductor neutro son los armónicos de secuencia homopolar. Tal y como vimos en el vídeo de secuencia de armónicos, los armónicos homopolares son aquellos que son múltiplos de 3. En este caso, el armónico tercero, el armónico noveno, el armónico quinceavo. La peculiaridad de los armónicos múltiplos de 3 está en que retornan por el conductor de neutro sumándose. Aquí podemos ver un ejemplo. Imaginemos que tenemos 10 amperios de tercero armónico en la línea 1, 10 amperios de tercero armónico en la línea 2 y otros 10 amperios de tercero armónico en la línea 3. Por el neutro, aunque el sistema esté perfectamente equilibrado, nos va a retornar 30 amperios de tercero armónico. Por tanto, ya podemos ver cuál es el valor de corriente que nos va a retornar a través del conductor de neutro. Por un lado, la corriente es de equilibrio y por otro lado, todos los armónicos múltiplos de 3. Uno de los grandes peligros que existe en el conductor de neutro es precisamente que exista una sobrecarga de dicho conductor, ya sea por desequilibrio o por presencia de armónicos. Una sobrecarga del conductor de neutro, ya sea por desequilibrio o por la presencia de armónicos, puede comportar que se acabe dañando ese conductor y que se acabe cortando. Cuando se corta el conductor de neutro, dejamos de tener un punto de referencia y ese neutro pasa a ser flotante y se va desplazando en función de cómo sea el comportamiento de impedancias de nuestro sistema. En este ejemplo, podemos ver cómo hemos tenido un problema de corte neutro y el neutro nos ha flotado a este nuevo punto. ¿Qué sucede? Que ahora tendremos una subtensión entre este nuevo punto de neutro y la tensión 3, pero en cambio en las otras dos fases vamos a tener una subtensión permanente que acabará destruyendo o produciendo algún daño a los equipos conectados. Bueno, eso es todo. Ya sabéis, si tenéis cualquier duda o cualquier consulta, la podéis dejar en los comentarios de este vídeo o en el apartado de contactos del blog de forex.es. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!